Jory, el de la J, papá. A la gente a tu chavento, a tu uno y Jory, vamos mandando a la nigga, no hay break. Un momento para DJ, y el regalo. Jory, el de la J, papá. A mí me gusta como tú te ves. Especialmente cuando te mueves. Es que no hay nadie como tú, bebé. Ya no te hagas de tuyo saber. Después del par, no tengo planes. Si vas a fracasar, si me malgare. Y dale que la música corta. Lo que te sube la falda, la falda. Dale, súbete el traje. Quítate la, súbete la falda, la falda. Dale, súbete el traje. Quítate el grito. La falda, la falda. Dale, súbete el traje. Quítate la, súbete la falda, la falda. Dale, súbete el traje. Quítate el grito. Nosotros somos los dueños de esta pendeja Nosotros somos los dueños de esta pendeja Desde la isla del entretenimiento Right Y corrijo de la bosta va bien ¿Ve mucha calidad? Y llamamos Y Herrington Y la mierda Y la mierda Por cierto que esta red, que anda a sola, suerte y existe el castigo Y esta red, que anda a sola, suerte y existe el castigoso Y esta red, que anda a sola, suerte y existe el castigo Y esta el castigo Y está contigo y está red Y está contigo y está red Y está contigo y está red Me gusta que se siente cuando te mueves 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 Me gusta, me gusta 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 cuando te mueves Súbete el traje, quítate el guito Y mami no digas no, súbetela y quítate el guito Y detrás de la parcela, súbetela y quítate el chato Súbete la falda y libera el estrés Súbete la falda y libera el estrés Súbete la falda y libera el estrés Súbete la falda Súbete la falda Súbete la falda Súbete la falda La luna y libera el estrés Tarrafa casa, si no hay dale Tarrafa casa, si da tributo Tarrafa casa, si no hay dale Tarrafa casa, si da tributo Tarrafa casa, tarrafa casa, tarrafa casa, si da tributo Tarrafa casa, tarrafa casa, tarrafa casa, si da tributo No te detengas, sigue, sigue, dale, no te detengas, sigue, sigue, dale, no te detengas, sigue, sigue, dale, güey, tú me controles. A mí me gusta como tú te ves, especialmente cuando te mueves, es que no hay nadie como tú, bebé, ya no te hagas que tú lo sabes. Después del par, no tengo planes, baja para casa sin maldad. Y dale que la música corta, corta, loco que te suba la falda. Ok. 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 Salimos del bloque, salimos del bloque, desde la isla, del entretenimiento, de mucha calidad. Vosotros somos los dueños de esta pendeja. Ok. 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 Ok.